Lo primero que vamos a hacer es localizar los sonidos que vamos a reproducir. En este caso podemos hacer tres cosas. Una, hemos comprado un paquete de sonidos. Dos, los creamos nosotros mismos. O tres, vamos a utilizar sonidos bajo licencia Creative Commons, los cuales el tipo de licencia nos permite utilizarlos en nuestro proyecto. En la web freesound.org podemos encontrar sonidos creados por diferentes personas que podemos utilizar bajo licencia Creative Commons en nuestro proyecto. Vamos a localizar un sonido este mismo y lo vamos a descargar En el caso de necesitar canciones podemos utilizar, por ejemplo, la web Jamendo para descargar canciones con licencia Creative Commons siempre y cuando cumplamos con los requisitos de la licencia que le ha asignado el autor a esa canción. Por ejemplo, esta primera canción que tenemos aquí, como podéis ver, el autor le ha asignado una licencia Creative Commons, pero dice que esta pista no está disponible para uso comercial y estos dos simbolitos de aquí me van a identificar qué es lo que puedo hacer con esta pista de audio. Así que vamos a descargarla y vamos a leernos la licencia. Este simbolito de aquí nos indica que se puede copiar, distribuir o mostrar esta obra siempre y cuando aparezca el nombre del artista, que es algo que ya vamos a hacer en nuestro proyecto. Y este otro dibujito que aparecía nos dice que sólo se puede distribuir esta obra si la obra que vamos a hacer, que es una obra derivada, tiene la misma licencia, es decir, que nuestro proyecto tiene una licencia Creative Commons del mismo tipo o superior a la licencia que tenía esa obra, esa pieza de audio. Bien, pues esto es lo que tengo, un archivo en formato WAV que contiene un audio y un archivo en formato MP3 que contiene una canción. Para evitar problemas, lo que voy a hacer es convertir ambos al formato OGG o OGG-BORBIS, que es un formato libre y no es necesario tener códex de MP3 para reproducirlo o algún otro códex diferente. Así que voy a cargar Audacity, que es un editor de ondas de audio, muy sencillo de utilizar. Voy a abrir esos dos archivos y los voy a exportar a OGG-BORBIS. Archivo, exportar, audio, OGG-BORBIS y le vamos a llamar MUSIC. Voy a hacer lo mismo con el otro archivo y lo que tendré será exactamente lo mismo, pero en ese formato de compresión OGG-BORBIS. Ahora, para integrar el sonido en nuestro proyecto, es algo tan sencillo como asegurarnos de que tenemos incluidas las librerías SFML dentro de, tanto del archivo del proyecto como de la carpeta donde se va a crear el ejecutable. Le indicamos que vamos a utilizar la librería audio y en el caso de querer reproducir una canción, lo único que tenemos que hacer es declarar un objeto de tipo MUSIC y en la propia declaración, en el constructor, le vamos a indicar el archivo que queremos que reproduzca y el path de donde está. Una vez que tenemos este M, que es ese archivo de sonido, pues con un M.play podremos poner a reproducir el archivo y ejecutamos para probar. Haciendo un M.status, podemos saber si aún se está reproduciendo o no. Con un sample rate le podemos saber cuál es el ratio de sampleo, podemos mirar también o cambiar el pitch, podremos mirar o cambiar el volumen y podremos, utilizando el position, situar ese sonido en un punto tridimensional dentro de nuestra escena de juego. Por otro lado, utilizando el offset de reproducción, podemos saber en qué punto, en qué minuto de la reproducción está y podemos situarlo en un punto concreto de la reproducción también, aunque las tres instrucciones más usuales van a ser el play, el stop y la pausa. También tenemos otro objeto que podemos utilizar, que es el objeto de los sonidos, pero antes de poder utilizar un objeto de sonido vamos a crear un buffer, que es el lugar donde se van a almacenar los sonidos y vamos a hacer un new soundbuffer y le vamos a indicar, igual que en el otro caso, el lugar donde está el archivo de sonido que queremos reproducir. Nosotros hemos trabajado todo el tiempo con OGG, que tienen las librerías de reproducción libres, pero podemos trabajar con mp3 o podemos trabajar con WAP. Así que en el caso del sound, pues vamos a declarar ese soundbuffer, le asignamos ese archivo de reproducción y vamos a declarar un sound y a este sound le vamos a asignar el buffer que hemos hecho previamente. Bien, y al igual que hemos hecho con el music, pues con el sound también podremos hacer un s.play y se reproducirá el sonido. Y tenemos pues los mismos métodos y las mismas propiedades que hemos visto antes dentro del objeto music.